Entonces bienvenido a un episodio de RutaCervecera.com Estamos celebrados, tenemos al ganador de nuestro concurso Eduardo Sandoval, bienvenido a nuestro nuevo espacio Suco, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias Vamos a hablar de cerveza, Vivi, Eduardo, tú sabes a lo que viniste Suco nos va a contar, nos va a redondear ahí Sí, este era el último pack que llegaba en el concurso que hicimos de cerveza latinoamericana Este es el pack de gustación Tenemos varias cervezas acá, estas dos son brasileñas Argentina, esta es mexicana y esta me parece que es de Ecuador ¿Y de dónde salieron todas las cervezas latinoamericanas? Son de las Copas de Cerveza América también Todavía tenemos el botín, un aplauso Y la idea es siempre compartir, por eso es que hicimos el concurso y todo eso Me parece excelente Bienvenido Eduardo, cuéntanos un poco de ti, tu relación con la cerveza Mira, como la mayoría de las personas, soy ingeniero Nada que ver con la cerveza Pero partí con lo que me gusta y empecé a inducirme en el tema de cómo hacer cerveza Cómo hacer recetas ¿Hace cuánto más o menos esto? A principios de este año partí con el tema de empezar a practicar ¿Hay un año atrás? Sí, entre errores, entre pachques, botado con el dolor de mi corazón ¿Qué vamos a partir de esta tanda su? Vamos a partir con una que se llama Gran Beer Gran Beer Es una cerveza brasileña Gran Beer Gran Beer es el nombre de la cervecería Es una Blonde Oye Eduardo, nos estás contando con menos, empezaste este año Partí este año, partí, bueno, hice un curso para aprender a hacer cerveza La verdad es que todo partió con Mira, te voy a ser sincero, partió todo con un programa que se llama Ruta Cervecera Turco Tom Aparte de ese, uno que se llama Varones de la Cerveza Varones de la Cerveza De hecho, tenemos la cerveza y... Justamente partió viendo a estos tipos hacer cerveza y el amor que le ponen y todo Por ahí empezó todo, así que... Bueno, Varones de la Cerveza Berlina, Berlina La Berlina, claro Es de uno hermano argentino, que son tres hermanos Y uno es el maestro, es como un tiro al aire El otro administra y el otro como la logística No, puedes buscar un equipo de hermanos Y ellos te inspiraron, digamos, a... Y por ahí partió el tema de empezar a hacer cerveza Entonces empecé a buscar lugares donde aprender Porque sabía la base nomás y sabía tomarla No, ni siquiera degustarla, tomarla Y... bueno, por ahí empezamos Vamos, vamos degustando mientras nos sigues contando, Eduardo Y vamos a ver qué tal está esta cerveza de azúcar Vamos por el aroma Dice que un ablón parece una rubia perfectamente, ¿no? A primera vista es rubia, ¿no? Vamos a ver si es teñida o no Algo raro ahí en el aroma, me parece a mí, ¿no? O puede ser la levadura muy... Es que si es belga debería la levadura es como un ingrediente muy importante Un sello de la cerveza belga O sea, vamos bien Estamos todos de acuerdo en qué es rubia y qué es belga Ahora no sé si una rubia con belga... No sé si andará bien o mal Cuidado ahí Todo lo que le digo a los amigos en las casas Cuidado con la rubia belga Probémosla, pues a la salud de nuestro amigo, entonces, Eduardo De la cerveza... Ñagüe Ñagüe A la salud, entonces, vamos a probar esta cerveza de azúcar Me recuerda a la de Lirium Tremens En el paladar la percibo similar a la de Lirium Tremens Sí, yo no recuerdo mucho de la de Lirium Tremens Hace mucho tiempo atrás que la pongo, ¿no? Ya Pero igual encuentro que algo extraño tiene esta en sabor Sí A diferencia de la de Lirium Tremens que tú dices La otra es más limpia Se siente como que tiene un lejo esta... Claro, o sea, esta no está limpia, no es pulcra Digamos que una belga brazúcar La de Lirium Tremens es una belga con todas sus letras Pero para hacer un intento desde Brasil Imitando el estilo y todo, me parece acertado Pero el cuerpo, por ejemplo, está... Porque igual encuentro así como muy ligero el cuerpo Está liviano Está liviano No está limpia, no es una ejecución perfecta Pero está bien encaminada Es un buen intento para hacer una belga brazúcar ¿No tienen...? ¿Cuál fue el...? ¿Qué es lo que sacaron de lugar esta? No, hubiéramos sabido si hubiera ganado algún tipo de medalla No ganó, claramente Pero cuando uno gana una medalla El puntaje en eso no se sabe No, no llega solamente a ellos Claro, solamente a ellos ¿Participado en una copa o todavía no...? Todavía no, quería participar en la Copa Garage que fue hace poco Pero no tenía cerveza lista Y la verdad es que quería... Mi idea es entregar una cerveza buena, una cerveza de calidad Que no vaya... Si va a entregar algo que no sea de calidad, va a estar perdido en este mundo Que igual nos estamos poniendo todos cada vez más exigentes Que se está dando el espacio para... Pero igual es bueno... Aún así igual recibir feedback... No, sí... No sé... Bueno, yo... Como les mencionaba, yo estoy recién partiendo Estoy tratando de leer muchas cosas, libros y... Logro detectar ciertos errores en la cerveza Pero como no sé qué es lo que es, no puedo definirlo ni tampoco... Claro Solucionarlo en gran manera Ahí es bueno de repente... Bueno, yo hice un curso que se llama de análisis sensorial Es nombre largo, pero básicamente, claro, es falla en la cara Ya Y ese es bastante bueno porque lo que hace ahí es comprar unos descriptores ¿Los del... ¿Los de ciber? Del ciber, claro Y ahí él va explicando un poco a qué se debe cada defecto y todo eso Sí, mira, justo yo estoy inscrito en eso Ah, te inscrito Y va a hacer el curso la semana antes pasada, ese sábado que llovió No, el viernes que llovió Ya Y murió todo en la terraza parece que le iba a hacer y no... ¿Se funó? Sí Así que ahora va a ser el 7 de mayo Lamentamos profundamente en ruta cervecera todos aquellos carretes que se funan Claro Sobre todo todos los eventos cerveceros que se funan en ese extraño viernes lluvioso para un día de diciembre Pero esto no hay carretes porque hay que probar defectos que echar la cerveza, entonces... Claro, contaminaciones que son también propias de los estilos, entonces... Lo que hablábamos delante, el Butterscotch Claro En la tercera nunca nos hemos gastado de tener la razón Eduardo lo podría... que tengo que aplicar la técnica aquí para la tapa Bueno, si Eduardo no lo conoce, acá el suco colecciona tapas, entonces es muy cuidadosa a la hora de abrir la cerveza y le gusta llevarse la imponita y ahí está Enterita ¿Quiere hacernos los honores de servirla, Eduardo? Mientras el suco nos comenta de qué se trata esto Es una triple Es una triple Triple que es una... uno de los estilos de la cerveza trepenses Que se supone que... De los mosquien La triple debería ser como muy carbonatada, según lo que yo tengo entendido y... y el color también debería ser como bien claro porque están la... Sí, tiene harto sedimento la... Tiene harto sedimento, es importante la observación que hace Eduardo, se le ven los... los sedimentos, ahí se ven unos puntos... Pero debería ser bien seca, debería ser bien seca la... la cerveza porque la levadura nuevamente la... como toda la cerveza belga la levadura es como el protagonista ahí Y la levadura que se usa para la triple es la que se come casi todo el mosto, entonces queda como muy... debería ser más... mucho más alcohólica y... y bien seca De hecho la alcohólica tiene 10.algo grano de alcohol... Sí, afírmense, eso mismo le iba a advertir, 10.4 como bien nos indica Eduardo... Así que ya esto después se nos puede empezar a poner un poco denso, los amigos en la casa cuidados... Oye, atento... ¿A qué le siente un aroma... yo le siento como a malta? Malta bien... Sí Veamos qué tal, con tanto caramelo en el aroma, tanto misterio... Es seca Es seca... Y es un poco amarga también Sí Pero no es de lúpulo lo amargo que... ¿Tú decís que es como de la malta? Podría serlo, me parece Es extraño, no... 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 Tiene como... que... miel también, se siente un poco de miel, así como el retrogusto, ¿no? El retrogusto es dulce, tiene una dulzura... Igual se siente en el aroma también ese dulzor que tiene la cerveza... Pero no es tan seca como... porque debería ser bien seca y bien carbonatada... bueno, igual tiene arte espuma, pero... Tiene carbonatación... pero no es lo suficientemente seca como para dejarte seco el paladar... Es de... la caña de azúcar... Caña de azúcar, ya... Ahí está... ahí dice, tiene jugo de caña de azúcar... Ah, ya, ya, ya... la caña de mañana... hablando de la caña de azúcar... Tiene adjunto entonces... Sí... Tiene sentido, es... y eso justifica el aroma y todo... Sí... ¿Qué estilo ha hecho de cerveza Hugo? ¿Con cuál estaba haciendo...? Mirá... No sé si habré partido al revés, pero traté de perfeccionar una Sweet Stout... ¿Un Sweet Stout? Sí, partí con la Sweet Stout... Eh... Es bastante ambicioso partir por eso... Por eso decía que generalmente... Se parte... Bueno, las cervezas más... más claras... menos complicadas... Ya, pero ¿cómo anduviste con la Sweet Stout? Eh... Sabéis que... yo pensé que me iba a ir mal... Pero la... Típico uno en el hobby... Regala la cerveza para tener el Feedback... A todos les encantó... Qué bueno que les guste... Regalar cerveza a los amigos de Cervezaña, weá... Sí... Vamos a estar atentos a esos regalos... Porque justamente da la casualidad... Que en Ruta Cervecera nos gusta que nos regalen cerveza... Para la próxima entonces... Hacemos una gata de todo lo que tenga... Y vamos a estar atentos a la producción de ya, weá... Sí, pues obvio... Oye, muy bien Brasil... Sabéis que me gustaron estas dos primeras... La primera que probamos... Gran Beer... La Pecado de Gran Beer... Gran Beer... Y esta segunda... De hecho... Esta cervecería me parece... Ganó medalla... Ganó medalla... No con esta cerveza... Con otras... Me parece interesante... Buena... Buena propuesta de los amigos brasileños... Lo único... El seguimiento nomás... Que nos salió todo yo creo... Sí... Pero... Esperamos... La cerveza sensacional... Puede ser un poco más filtrada... Y yo esperaba un poco más... De diferentación también... Sí... Pero... Nos encontramos con eso... En el capítulo anterior por ejemplo... Estábamos cuestionando otra cerveza... De... Qué tan artesanal era... Y estábamos buscándole la borra... Para ver si era efectivamente artesanal... O sea... Claro... Va a depender del día... Y el gusto... Y de cómo te la tome... Finalmente... Vamos a la siguiente... No nos queda más que hablar de esta... Bueno... Ya estamos con la tercera cerveza... Especial... Latinoamericano... Compañero... Hermano... Latinoamérica... Es una sola... ¿Con qué seguimos Pazuko? Seguimos con Berlín... A la inspiración... Digamos... De... Eduardo... En verdad... La que... Apostea... Al pack de degustación... Y no a los otros... Que lo envían a la casa... Participaste del concurso... Parte porque había una berlina... De por medio... O cualquier cerveza... No... Parte porque estaba la berlina ahí... Y yo dije... Las leí toda... Las leí toda... Las leí toda... Y dije... ¿Cuándo voy a ir a Argentina... A probar una... Una berlina... No sé cuándo... Así que... Esta es la oportunidad... Y no fuiste a la... Conferencia... Fui solamente... El último día... Porque ahí andaban... Ahí andaban los... Los tres hermanos... Sí... Pues si los... Los vi después en fotos... Y de hecho trajeron también... Un barril de... Sí... Y la repartieron ahí... En los asistentes... Yo vi en el capítulo... De ruta cervecera... La copa de la cerveza... Sale la charla de ellos... Claro... Sí... Sí... Se veían tipo... Muy intruidos... Muy chistosos también... Será muy mala clase... Si me sirvo el concho que queda aquí... No... Sí... Sería muy mala clase... Ah... Pero bueno... Un placer que te quieras dar... Y si estamos cumpliendo los sueños... Sí... Es por lo que vino... Así que... Tómatela de la botella... Ya me la servía... Sí... Tú nos vas entonces... A contar... Y te vas a contar... A los amigos de las casas... Ya que aquí eres conocedor... Estos terrenos... Bueno... No tiene ese dinero... Obviamente... Un color... Podríamos decir... Un color... Cobrizo... Podríamos estar... Yendo... ¿No es cierto? El aroma no puede ser todo... Sí... Es probable también que... Que... Haya perdido un poco... De todo su aroma... Digamos... Portugal lleva... Sus meses ya... Como... ¿Verdad? Porque la copa fue en septiembre... Y ahora estamos en diciembre... Ah... Estamos en diciembre... Pero... Tiene... El aroma lúpulo... De una característica... De una IPA... No tan fuerte... Eso es... No es tan intenso... Me parece que... Debería ser más intenso... Para una IPA... Es que puede ser una IPA inglesa... Estilo inglesa... ¿No? Por eso estaba entregando... Argentinos... Haciendo estilo ingles... Mmm... No me lo creo... No... Mira... Es una cerveza roja... De cuerpo medio... Estamos... Perdidos con el... Con el rubio... Sí... Es que... Me parece que no... Por lo menos... Lo que le entrega a la vista... Y al olfato... No me convence... Como una IPA... No me... No nos queda más remedio... Si... 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 Es verdad, eso es muy cierto, porque allá por temas de clima, nos toman muchas cervezas muy livianas para refrescar las marcas populares y todo eso, las decimos, las decimos, Quilme y todo eso, son magua que la corona, una cosa así que es para hacer para calor. Entonces, demasiada densidad, tal vez a ellos les pudiera provocar conflicto y esto, comparado con esos parámetros, es lo suficientemente densa. O sea, para el mercado, claro, tiene toda una razón, tiene toda una visión de mercado. Y aún así, igual está bastante amargo. Sí, 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 lo está, innegablemente. ¿Cuánto tendrá, unos 60? ¿Ivo? Puede ser, sí. Tremenda IPA, tremenda IPA, tenéis razón, Eduardo. Ah, todas tus fichas puestas en Berlín, a la que te llevó ahí, a la escena. Ahora, el tema que tú quisiste tomarte la borra era para ver justamente el sedimento. Sí, para ver si tenía, justamente, no tiene nada, la verdad. ¿Y eso para ti indica de que está, entre comillas, tiene hecha o...? Es que el hecho de que tenga borra, sedimento, nos dice que la cerveza sea mala. En realidad, eso es un tema de cerveza artesanal, cerveza artesanal, artesanal, tiene borra. Pero, ¿por algún motivo tú quisiste comprobarlo? Sí, por un lado, para ver si es que tenía borra, obviamente. Y por otro lado, porque... Quería tomarte la botella. Quería tomarte la cerveza. Está bien, está bien. En Ruta Cervecera compartimos tu espíritu. A los de Ruta Cervecera no te sonrosos que no hay problema. Así que entendemos perfectamente... Vamos a disfrutar hasta el último concho. Y se fue toda la botella. Bueno, seguimos con ese espíritu y vamos por la siguiente, ¿no? Nos fuimos por Brasil, estamos en Argentina, nos vamos a... México. ¡Hija! Nos vamos a México en todo momento. ¡Órale, píjame, cabrón! Y es todo, de regreso con esta cuarta cerveza. Ya nos servimos, está todo cocinado. Esta cerveza que viene directamente de México, ¿no? Arriba, arriba. De México, parece una Imperial Stout. Una Ruchans Imperial Stout. Más encima, claro. ¿Qué te parece del aroma de suco, Eduardo, tú que estás ahí ahí? Me entrega mucho licor y pocas sensaciones de una cerveza Stout, la verdad. Claro, poco tostado, poco café. Me preocupa un poco. Una Imperial Stout debía tener eso. Sí, sí, debiera entregarlo. O sea, es imperial, debiera sentirse a unos pasos más allá. Si estamos hablando de una Ruchans Imperial Stout, debiera entregar mucho. Y Eduardo, tú mencionabas que tú hiciste una Stout. Sí, con una de las recetas con la que partí ya, con receta propia, y me di ahí el trabajo de seleccionar mal, tal músculo y todo. Fue una Sweet Stout y que se llama, en realidad se llama Capital Stout Mi Cerveza. Ya, la Sweet Stout. Capital Stout por la Capital, ¿no? Por la Capital, claro. Y en realidad esa es la tónica de los estilos de cervezas que voy a hacer. Una se llama North Ale, que es la Brown Ale. La Capital Stout, que es una Sweet Stout. Y la Eastern IPA, homenajeando ahí a Isla de Pascua, con una IPA americana. Apenas tengo mi estilo ya listo, las cervezas ya perfeccionadas y listas para tomar. Yo me comprometo aquí, frente a la cámara y frente a toda la gente que está aquí mirando, que vamos a hacer una cata con mis cervezas. Perfecto, vamos a tener entonces en Ruta Cervecera, de Cervecería Añagüe, la Capital, la North y la Eastern. Exacto. Un compromiso, ahora está sellado aquí, están las cámaras, ahora sí están fusionando todos los equipos. Sí, sellado con un saludo. Que tuve como un déjà vu. Bueno, vamos a ver qué onda, ya que en el paladar, o sea, en el olfato no se siente. No se siente, vamos a ver qué nos dice él. No, tiene problema esta Stout. Serios problemas. Pero, bueno, una de cinco, o bueno, de cuatro. No, no, sí, muy bien, muy bien, muy bien. No, sí, hemos tenido cata perfecta, momentos perfectos, ¿no? Sí, hemos tenido episodios perfectos, sí. Episodios perfectos, sí. Pero este no es... Iba, iba todo bien, íbamos bien, íbamos bien, íbamos bien. No, aquí nos caímos feo, está... Sí, es como tomarte un shot de cachaza y te pasa toda la alcola así, la sencilla, hasta que llega abajo. Licorosa, completamente. Es lo que decía en un principio, que el olfato me parecía muy licorosa, que predominaba, más que nada, el licor, en vez de lo que tenía que predominar un Imperio Stout. Y claro, se reafirma en el paladar, esta cuestión es para tomárselo, neta. Para pasar la pena, sí. Sí, sí, para ir a llorar por ella, no sé, no es para... Esto me parece un problema de temperatura de fermentación, también cuando es muy alta, queda como muy alcohólica la... Sí, quedó licorosa, no percibimos, esto debía empregarnos café, el pega un poquito de amargo, tímida... Para saber lo que tiene, tiene 9 grados de alcohol y 75 euros para el Imperio del Estado. Bueno, esperamos que la siguiente... Vamos, sí, pero por favor, vamos por la siguiente. Todo lo que os vaya a decir yo. Bueno, entonces ya estamos listos para la última cerveza de esta tanda latinoamericana con... Los vamos ahora a... Sinners, sinners, sinners. Sinners, ¿de pecadores? Yo creo que sí, pecadores debe ser. Sí, totalmente de pecadores. No sé si tú estuviste viendo la etiqueta que dice... Aparte que es una Parley Wine con... La verdad es que tiene muy poca información... La Parley Wine tiene mucho... Ecuadoriana. Deberían tener como harto tiempo de guarda, todo en cuanto, entonces ahí como que desarrollan características y propiedades. Tiene un número aquí que lo más probable que sea tal vez de algún patch que hicieron... Le toca servir a Eduardo, si nos quiere hacer los honores. Ya, entonces una Parley Wine. Debiéramos entonces encontrar... Fruta... Una densidad también debiera... Fruta negra, así como Jerez también, como todo ese tipo de... Guinda, guinda, cora, arándanos, todo... Y de hecho se le siente... Sí... Sí, sí, sí. Se siente Barley Wine... Están, están. Están todos esos frutos negros que... Alcohólico... Alcohólico... En primera instancia entran... Entran todos estos aromas a frutas negras, la... Sí, tiene aroma típico de... De Barley Wine. De Barley Wine, sí. Sí, sí. Lo hace a uno... Sabes que lo que viene es dulce y alcohólico. Y eso, y denso, debiera ser... Espeso también, ¿no? Y es como para tomarlo lento, así, tranquilo... Espeso, esto es para tomárselo lento... Debiera ser así. Debiéramos en las piedras. Va de la mano, esto debiera durarte... Tal cual te dura un vaso de escocés, un whisky, una cosa así... No es para llegar y tomárselo. Vamos a ver qué tal tú. Saludos por esta última cerveza del Ecuador, por nuestro amigo Eduardo de acá, de Cerveza Añahue. Totalmente Barley Wine. Dulce. Se le siente hasta el roble. El roble francés. Pero estará añejado en barrica, ¿no? No sé si será tan... Tiene sabor a barrica. La etiqueta no está en barrica, pero la etiqueta ya es como una barrica. Ahí está. Me parece que si no es roble francés, roble americano, pero hay barrica. O chips. Bien, bien jugado ahí. O le echaron chips o está en barrica. Sí. Bien jugado ahí. Se parece mucho a la... Cross 5. Sí. Exacto. Claro, la Cross 5 va con chips. Sí. De roble americano. Claro. En todo caso me gusta más el aroma y el sabor. El aroma como que entrega más que el sabor. El sabor es como demasiado dulce. Como mucho dulce. No lo encuentro tan dulce y tiene un retrogusto súper prolongado. Pero a mí personalmente y Eduardo también lo evoca la Cross 5. Pero en el... ¿Cachai? Es Barley Wine en aroma, pero en el sabor. Yo creo que está demasiado impregnado el tema del chip. Como el de la Cross 5. ¿Se les pasó la mano? No sé si se les pasó la mano, pero sí puede que hayan abusado mucho de... ¿Del chip? ¿Se les pasó la mano? O del roble... Hay ahí todo un concepto que está bien logrado acá me parece. Sí. Personalmente, comparándola con la Cross 5. No sé si sea un gran parámetro de comparación. ¿Qué estilo de la Cross 5 no...? Es Barley Wine. ¿Es Barley Wine? Sí. Yo no estoy seguro que sea Barley Wine. No, no es Barley Wine. Sí, sí lo es. Yo sé que la hicieron para los 5 años Cross. Sí. Pero de que sea Barley Wine, según yo, es la K10. Mira, de donde yo vengo apostamos para estar en la raja. ¿Ya apostemos? ¿Ya apostemos para estar en la raja? ¿Apostemos? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Listo. Después vamos a apostar. Esto va a salir de otro capítulo. ¿Vamos a apostar? ¿Sí? Ya, ok. Tenemos la puesta. La Cross 5 yo digo que es Barley Wine, Suco y acá Eduardo. Algo medio-entremedio dicen que no. Claro. Vamos a hacer después la investigación en que pierde una pata. Me parece una Barley Wine correcta. Sí. Yo insisto, el aroma está espectacular. ¿Cachai? ¿Cuáles son tus parámetros con una Barley Wine? No, ese no. O sea, el sabor debería ser similar al aroma. En este caso, para mí el sabor es como mucho dulce. Es como demasiado dulce, etc. Bueno, me ha tocado probar cerveza Barley Wine, que el aroma es... Tú sanciona Barley Wine. Pero si lo probáis y es como, no sé, una chancaca con cerveza así, demasiado dulce. Para mí está bien. Es un plato que funciona. ¿Ah? ¿Está bueno? Sí. No, no. Ahí ya son como gustos ya más personales. Claro. Pero sin duda me parece un tremendo episodio. Cuatro de cinco. Sí. En mano. Así que con eso estamos despidiendo este capítulo. Eduardo, palabra al cierre. ¿Quieres decir algo? ¿Tienen las cámaras allá? Eh, la cuesta, o sea, la cata de cervezas va. Así que apenas esté listo, estamos probando lo que vamos a elaborar. Perfectamente. Y gracias. Contento por el premio. Nunca había ganado nada relacionado a la cerveza, así que es mi primera vez. Y me llevo mi regalito. Jajaja. Mi barley Wine, o sea, mi IVA de Berlina. El precioso. El recuerdo. El recuerdo. El recuerdo. Para ver qué es lo que es.